México despidió el miércoles a la delegación que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno Pionchan 2018. El país espera que sus deportistas regresen a casa con alguna medalla en esta su novena incursión en citas invernales, lo que sería todo un acontecimiento para la nación latinoamericana. La delegación, compuesta por cuatro deportistas, recibió en Ciudad de México la bandera mexicana para participar en la ceremonia de inauguración de los Juegos de la mano de Olegario Vázquez Rana, representante del Comité Olímpico Mexicano, quien señaló que los atletas están muy bien preparados. Uno de ellos, Roberto Franco, competirá en la categoría de esquilibre y considera que tiene opciones de llegar a la final. Franco, de padre mexicano y madre estadounidense, creció en Sacramento, California. Su padre, Juan José Franco, es también su entrenador e indicó que espera que estos Juegos Olímpicos ayuden a que se popularicen los deportes de invierno en México. Otro de los miembros del equipo, Rodolfo Dixon, nació en Puerto Vallarta, pero creció en Canadá y competirá en esquí alpino. Sarah Sleper, originaria de Estados Unidos, representará a México también en esquí alpino. El último integrante, Germán Madrazo, participará en las pruebas de esquí de fondo. CGTN en español.